La actividad de chicos que se ve es en el marco de las actividades de receso escolar. Aproximadamente hoy hay 40 chicos y van rotando por las distintas actividades. A veces se dan en el CPD y a veces son salida. En el día de hoy específicamente hicimos algunas actividades que nucleaban el juego con la ciencia. En algunos momentos trabajamos el juego como un derecho y también el derecho a la expresión. La cultura al expresar lo que ellos quieren a través de una figura. El derecho al conocimiento adquirido desde espacios más informales. Hicieron una masa que a ellos les encanta, que se llama Slime, que es una masa muy elástica. Y también hicieron una masa que se llama Fluido no Newtoniano. Participan todos los chicos que quieran. En general son chicos que viven cerca de la zona. Acá vienen todos, todos comparten. Estamos haciendo que se conozcan, se reconozcan como pares y que puedan jugar entre todos y armar cosas juntas. Los niños tienen que ser niños y para que sean niños, valga la redundancia, lo mejor que puedan hacer es jugar.